Hola, te saludo. Soy Hernán Arjona, director de la Facultad de Comunicación y Estrategia Digital de la Universidad Metropolitana de Monterrey. Aprovecho este momento para invitarte a que estudies nuestra carrera de comunicación y quiero darte a conocer algunos aspectos brevemente de por qué te conviene estudiar con nosotros. Primero, porque somos una carrera 100% práctica. Tenemos vínculo con empresas, agencias, industrias, en donde tú vas a poder trabajar y desarrollar todo tu potencial. Nuestra carrera incluye varias certificaciones de Google para que tú obtengas, además de tu título profesional, estas certificaciones que en el mercado laboral te van a favorecer mucho. Te invitamos a que te inscribas y que junto con nosotros cumplas ese sueño de ser un licenciado en comunicación y estrategia digital. ¡Gracias!